El Comandante Pastor Alape, gracias por recibirnos. Bueno, bienvenido. Muchas gracias. A la selva del Magdalena Medio. Muchas gracias. ¿Son ustedes terroristas? El calificativo de terroristas para la organización está inscrito dentro de una estrategia política del imperio. Nosotros somos una organización con respaldo popular, somos una organización que ha sido respuesta a una violencia establecida en Colombia por el Estado colombiano. ¿Cómo no nos va a hacer sentir mal tener que tener uno cuidar a un prisionero? Empezando porque el guerrillero que le corresponde cuidar a ese prisionero todos los días es una pelea con él mismo. Porque es que nosotros no estamos deshumanizados. Nosotros somos incapaces de ir y torturar a una persona. Sí, es una táctica en la guerra de guerrillas. Ustedes saben que el explosivo siempre se ha considerado la artillería guerrillera. Y el trabajo psicológico. Por ejemplo, hay terrenos que no se minan. Pero le dicen a los campesinos que está minado. Nosotros, normalmente hay una norma que áreas minadas se le informan a los campesinos. Esa área está minada. Eso fue un debate. Pero concluimos que había que decirle a la gente que estaba minada para evitar accidentes. Porque a veces en una mina cae uno o dos muertos y quedan dos o tres heridos. No, son explosivos normales. ¿Ustedes han mantenido una relación fluida con ETA? No, 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 no conozco. No conozco esa relación de si hay una relación fluida. Lo único que sí le puedo decir es que hay una solidaridad espiritual con los compañeros de ETA. Con todas las causas en el mundo que estén dándose contra la opresión, con ellas nos solidarizamos. Con todos los procesos desde el Estado, fuera de los Estados, que conlleven a mejorar las condiciones de vida de la humanidad, a reivindicar el humanismo en el mundo. Con esos nos solidarizamos, los reivindicamos, los admiramos, nos sentimos bien cuando avanzan, nos sentimos tristes cuando tienen fracasos. ¿Son ustedes una narco guerrilla, como también les denominan? Aquí en Colombia son... el gobierno sí es un gobierno narco paramilitar. Aquí hay una oligarquía, una narco oligarquía. Nosotros somos una fuerza política y militar revolucionaria. Llamémosle impuesto. Nosotros a veces hablamos de la solidaridad. Es un campesino que nos presta la solidaridad, nos da la solidaridad. Yuca, plátano, pues ahí nos está dando. Y capitales que entren en la zona. Cualquier tipo de capital. Cualquier tipo de capital que entre a la zona, nosotros le grabamos con un porcentaje para la organización. ¿Usted sí cree que un peso que pueda sacar un gobierno de esos con una oposición tan fuerte como la que tiene Chávez, no se va a armar un debate en Venezuela? Yo no sé si usted cree ese cuento. Yo creo que ese cuento no lo cree ni el mismo gobierno de Uribe. Y en caso de que crucemos la frontera, pues por supuesto la guerrilla se mueve en cualquier parte del territorio. Y si uno está en la frontera, pues se puede cruzar y vuelve y cruza a este lado. Unos nos han colocado seis meses, otros un poco como más, tratando de ser más objetivos, en dos años los aniquilamos. Creo que podemos admitir de todas formas que hace unos años sus fuerzas estaban a una distancia bastante corta de Bogotá, incluso a punto de, bueno, se hablaba de la toma incluso. Y ahora, pues se está sufriendo una frase de repliegue. No, significa que hay un proceso muy particular en que desde el punto de vista táctico han cambiado algunas situaciones. Y eso hace que nosotros asumamos una forma, unas tácticas para el desarrollo de la pelea. Eso es todo. ¿Creen que tienen el apoyo de la mayoría de colombianos? Podemos decir que hay un buen apoyo, para no decir, hay apoyo suficiente para mantenernos. No desde la lógica del poder del colombiano de bien, entre comillas, ¿no? Estamos hablando de ese colombiano, de esa mayoría de colombianos que están desposeídos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!